Hola mis queridos Cuis, guapos, bellos, que tal, como están? Yo estoy muy feliz y muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes Nos encontramos en el hermoso centro poblado de Sarwa, así es queridos amigos Cuis Y bueno, el motivo por el cual estamos aquí en la localidad de Sarwa, amigos míos Es que vinimos a visitar las hermosas cascadas del Campa Nayoj, así es queridos amigos Cuis Y a mi delante tenemos a la municipalidad de Sarwa Donde necesariamente tenemos que registrarnos pues para visitar este hermoso lugar Y nada queridos amigos Cuis, durante el transcurso les voy a mostrar los lugares, los puntos donde nos vamos a detener Los paisajes que vamos a divisar, espero que les guste y va a ser una hermosa experiencia Sigan acompañándome en esta bella, hermosa y aventuresca aventura Nos encontramos en el carro donde nos va a llevar hasta donde pueda Porque la caminata es muy dura, la ruta también es un poco brava Y también nos han facilitado una guía local que miren, miren el detalle de su ropa Miren los detalles de su gorro Se va a bajar, ¿eh? Es nuestra guía que se llama Yasmin Hola Yasmin, ¿qué tal? Saluda a nuestros amigos Hola Cuis, dile acá Hola Cuis, ¿cómo estás? Bueno amigos míos, ahí es nuestra guía Yasmin Que nos va a guiar hasta las cascadas del Campanayo Y nada, ahí está toda la gentita de los caminantes, estamos activos Yasmin está un poco nerviosa pero ya en el camino se va a soltar amigos Así es que por favor sigan acompañándonos en esta hermosa aventura Nosotros no contábamos con que la ruta era muy peligrosa Incluso la guía nos dijo que teníamos que bajar del carro Miren esta ruta amigos, miren eso Yo ya me quiero bajar What the fucking shit Esto es peor que la ruta de Aguantayo Dame bolsa Nos tuvimos que bajar porque la carretera está un poco Está dura amigos míos No les voy a mentir La carretera está dura Y ya está difícil Porque es muy angosto y muy rocoso amigos Sin embargo, miren esta vistaza amigos De vértigo Wow Miren esas faldas de las montañas Miren todo eso Qué increíble Y miren ese cerdo allá Que parece de la película Está imponente Amigos Wow Pero bueno amigos míos La caminata se disfruta Nos queda siquiera unos Wow Una hora de caminata Hasta llegar a esas benditas cascadas amigos Pero lo que más me llamó la atención Es que durante la ruta O el transcurso del viaje Nuestra guía Me informó que sucedieron Varios accidentes En esta misma ruta amigos míos Pero Wow Es un hermoso lugar a la vez amigos Que increíble Más que nada por las montañas Y por mi corte de pelo Hasta el queso No podía evitar recalcar Y resaltar Estas hermosas plantas Que abundan bastante por este lado Miren Está prácticamente repleto De flores Y hay más por allá Wow Qué hermoso amigos Y de nuevo al carro A continuar nuestra ruta Vamos Sí se puede amigos Sí se puede Amigos míos Miren esto Estamos caminando tranquilamente Como las personas normales Y me encuentro con esto Miren What the fuck Una serpiente Miren su cara Wow No creo que me salte ¿no? Wow Miren Creo que está muerta Buscaré una rama Para comprobarlo amigos Ay no A ver Esta What the fuck Vamos a Hacerlo con cuidado amigos Creo Creo que está muerta Wow Sí está muerta amigos Creo que A ver Voy a intentar sacarla What the fuck Ah shit Pobre serpiente Sí Sí está muerta amigos Es una serpiente What the fuck La pondré aquí A este lado Wow Miren eso amigos ¿O está dormida? No creo que está muerta amigos Porque tiene una pequeña herida acá O es que ha mudado Wow Impresionante Bueno Continuamos con el camino Adiós serpiente Wow Bueno amigos Continuamos con la caminata Bueno A decir verdad Es la primera vez Que vengo aquí Y no sé Si decirles con exactitud Cuánto tiempo más Nos tomará En llegar Hasta esa dichosa Cascada amigos Bueno Bueno Y hay graditas Prefabricadas Ya no Porque la gente Ya se está empezando A dar cuenta Que este es un hermoso lugar Que tenían Que tenemos que visitar Coñata Wow Estos árboles Parecen unos bonsais Gigantes amigos Miren esa preciosidad Que fresco Wow Miren Incluso hoy Como piscinas naturales Incluso con entrada Y ahí te puedes bañar Y ahí vienen Las hermanas Guillén Y ahí va Tania Amigos Wow Ahora falta Falta enciclopedia amigos Y ahí viene Enciclopedia Viene con cuidado Pisando firme Ey Épale Sin necesidad De agarrar amigos Brava Bueno amigos míos Perdonarán las fachas Pero Según nuestra guía Le hemos entendido mal Ella supuestamente Nos dijo que era 40 minutos Y ahora pues Creo que va a durar Alrededor de dos horas Amigos Wow Pero la caminata Lo vale amigos El trekking Excelente Bueno muy aparte de ello También es que el río Está limpio Fácilmente podría Cruzar con los pies descalzos Pero en esta ocasión Cruzaremos este hermoso Puente Natural Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele wow miren esto que chévere si tío a seguir amigos en este punto del transcurso la ruta se ha vuelto casi inaccesible pero también gratificante amigos ahí también están cruzando apenas que miedo wow miren eso puede venirse amigos wow que bonito no piensan así está peligroso amigos está peligroso bueno vamos a hacer el killer de hecho espale ah shit chicas miren esto wow wow que hermoso que paja miren eso si wow wow que hermoso aún no puedo creer que había esta maravilla en la hermosa Zargo amigos wow y miren esto vamos a proceder a cruzar otro puentecito natural miren esa agüita papus transparente wow wow que hermoso tenemos que cruzar esto pero no está difícil a menos que nos resbalemos what the fuck ahí vamos amigos espale wow acá si está acá si está bravo shit oh what the fuck wow ah espale amigos amigos wow ya empezamos a ver un poco de esta maravilla miren eso uh estoy sudando como chancho amigos ahora vamos a subir otra más amigos pero esta vez desde una vista más cercana ahí está vamos a verla si aunque el camino está muy difícil amigos pero uh mira eso si wow que bonito saluden wow impresionante amigos impresionante por ahí hay gente estas son las cascadas vamos en la cuarta amigos nos falta aún cinco cascadas más por si se logra observar ahí está la otra cascada que nos está esperando se ve muy bonita desde acá ahora vamos a verla de cerca bueno amigos ya hemos caminado siquiera unas una hora pero bueno el transcurso ha sido hermoso y creo que mis compañeros están aquí atrás porque aquí termina están que gritan bueno vamos a tratar de llegar a esta última parte bueno este es el punto más hermoso donde podemos divisar esta hermosa cascada que aquí lo tienen amigos pelos aquí están preparados un ratito amigos hay gente que se está tomando foto un momento ya ya miren que hermoso wow miren esa enorme cascada amigos de tres pisos what the fuck vamos a hacerle un poco de zoom miren esa belleza papu miren esa belleza wow what the fuck perdonen por el contraluz pero esta cascada está muy muy hermosa y nos falta todavía esta parte amigos ya estoy muy muy cansado esto es todo lo que hemos caminado claro que está debajo de esta colina pero ver todo esto me reconforta amigos claro que si me reconforta y bueno solamente falta llegar allá y ese es el objetivo amigos ese de allá así que ahí vamos si amigos míos por otra parte sé que he estado un poco inactivo en el canal bueno es que conseguí otro trabajo pues que me toma mucho tiempo y no me alcanza bueno al final del día no me alcanza el tiempo para editar los videos amigos pero eso no quiere decir que no voy a subir videos bueno como ya lo logran ver estamos en este hermoso lugar si llegamos wow miren que hermoso nos estamos acercando amigos si miren miren esas enormes cascadas miren todo eso amigos wow que paja voy a acercarme un poco a ver para ver más de cerca espero que se me oiga amigos wow si 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 what the fuck que hermoso lo que más me gusta es que viene como con niveles de acá sube allá y otro allá por este lado también hay más y se crean como piscinas naturales pues donde la gente se puede bañar a gusto está preciso para que vean con la familia los amigos bueno de preferencia gente aventurera gente con energía amigos porque la caminata es dura y también los senderos son muy angostos a veces con esquinas piedras wow pero está hermoso amigos lo vale lo vale porque hemos visto muchas cascadas desde abajo pero esta sin duda es la más impotente la más imponente la más hermosa está increíble las famosas cascadas del campanayo amigos bueno amigos por ahora nos retiramos de estas hermosas cascadas vamos a ir a las cascadas que están abajo porque ahí si hay pozas para poder entrar y bañarnos y refrescarnos amigos míos así es que nos vemos de un ratito bueno queridos amigos quiz ahora si llegó la hora de entrar estas deliciosas cascadas dejamos la sandalia porque no se vaya a romper vamos a intentar entrar con el celular uy uy shit que frío oh shit wow miren esa cascadita amigos vamos a acercarnos un poco más bueno el agua si está fría está fría el agua wow que frío wow vamos a acercarnos a la orilla a ver que tal miren aquí está más hondo amigos y lo bueno es que es solo puro puro tierrita nada más eso sí wow ahora sí amigos llegó la hora vamos a darnos una bautizada en estas aguas heladitas bueno amigos esta agua está veladita mi pelo se ha se ha despeinado pero el agua está deliciosa amigos míos una vez que entras ya te calientas bueno amigos míos ahora ya toda la aventura está por terminar estamos aquí con todo nuestro grupo de amigos de trekking aquí está el famoso capitán estamos terminando de comer nuestro delicioso almuerzo aunque sea tarde pero la aventura ha sido inolvidable queridos amigos cuis entonces la verdad estoy muy feliz de conocer a unos nuevos amigos ahora amigos míos le vamos a ofrecerle unas palabras aquí al capitán bravo unas palabras al gran capitán que tal hermano cual es tu nombre primeramente mi nombre es Ravan Castillo desde que comenzamos a formar este grupo con el fin de que de salir a pasear lugares o visitar lugares turísticos y promover estos lugares turísticos para que la gente más conozca estos lugares y visite estos lugares y más que nada también fuera yo promover también la conservación de estos lugares porque a veces hay gente que también no tiene esa licencia o esa corredidad cuando va a un lugar y disfruta de estos paisajes también deja sus cosas desechos cosas así entonces perjudica también el medio ambiente y todas esas cosas entonces básicamente debemos ser un poco responsables en ese sentido y bueno ya les digo el grupo es juvenil más que nada juvenil todos bienvenidos los que realmente quieran debatirse quieran disfrutar con nosotros pasear con esos buenos lugares y realmente conocer el medio ambiente listo ya escucharon queridos amigos bravo bravo por este excelente grupo amigos míos aventureros eso me encanta de verdad está rodeado de personas alegres espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse darle a like y lo más importante es que me dejen sus comentarios en la cajita de comentarios gracias y que tengan un buen excelente hermoso y bello fucking día adiós queridos cubis chau